En mayo, los jueves serán especiales. Litro libre especial para mandarinas gratis, de ocho a doce de la noche. Absolutes sabores y nuestro refil mandarin que ya conoces. Compra tu litro y te lo rellenamos toda la noche. Reserva al dos cero cero cincuenta y nueve diecinueve y en mandarinlitros.com porque en Jalapa no se copea, se litrea tu lugar.